Las damas amantes de la buena ropa interior ya tienen un sitio donde complacer sus gustos, pues en el Mall Multiplaza Pacific, en la ciudad capital de Panamá, ya abrió sus puertas la Ascensa, reconocida marca Lineering a nivel mundial. En un evento especial, las clientes pudieron conocer las últimas tendencias de Lineering y las prendas más sexys que generan identidad, emoción y atracción en sus tiendas ubicada en la Plaza de la Luna en el Multiplaza. La Ascensa es una fascinante muestra de lencería creada para la mujer de hoy, exigente y con carácter que busca lujo y calidad al mismo tiempo que novedad y sensualidad. La más reciente colección se caracteriza por sus ligeras prendas de distintos colores y texturas, con las más delicadas y sugerentes transparencias características de la marca. La Ascensa en Panamá se ha posicionado como una de las mejores marcas de Lineering, con buen gusto, que llegó para ofrecer a la mujer una experiencia única que invita a todas a sentirse especiales, elegantes y confortables en todo momento. Séる en la Próxima Un saludo Un saludo